Emergencias Médicas punto com, afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al once veinticinco o escribir un WhatsApp al ocho tres veintiuno ocho seis siete ocho. WhatsApp programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y dos. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor, Edgar Uell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de cultura ciudadana Horizontes que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Sesenta y seis años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Efectivamente, amigos, hoy es jueves de ANEP aquí en Horizontes. Jueves de ANEP aquí en Horizontes. El jueves de cada semana, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí con los diferentes representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. ANEP se hace presente con la finalidad de que ustedes y nosotros compartamos sobre diferentes temas nacionales y en muchos de los casos, en muchos de los casos, como es el caso de hoy, nos enteremos, nos informemos nosotros de cómo la ANEP levanta la voz para defender la institucionalidad costalicense. Es importantísimo, es importantísimo que usted también participe, estimada amiga, estimado amigo. No importa si usted está o no está dentro de un sindicato, si lo está mejor porque así se fortalece la democracia costalicense. Pero si no está, ojalá que se informe adecuadamente. Infórmese adecuadamente. No permita que lo sigan llevando, que lo sigan llevando de la mano a donde algunos grupos de interés lo quieren llevar. Realmente a uno le preocupa mucho cuando la gente repite y repite y repite. En algunos casos lanzan acusaciones contra algunos sectores o contra algunas personas sin tener conocimiento, solamente porque leen un WhatsApp o leen un posteo en Facebook y listo, lo dan por un hecho. Tengamos muchísimo cuidado con la información. El programa de hoy está total y absolutamente documentado, con documentos firmados y recibidos tanto por la Contraloría General de la República como por la Fiscalía de la República. Ahora, conforme avancemos, ustedes se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Pero antes, quiero solamente recordarles que ustedes pueden participar por medio de la línea de WhatsApp 83414142. Esa es la línea de WhatsApp nuestra. 83414142. Esa es la línea de WhatsApp nuestra para que usted pueda enviarnos sus opiniones, sus comentarios, sus aportes, las sugerencias suyas. Son siempre bien recibidas acá, hoy jueves de ANEP, aquí en Horizontes. Además, usted nos escucha por medio de 96.3 Radio Centro, la radio completa, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Usted nos puede seguir escuchando a través de nuestra página en Facebook. La dirección se la vamos a repetir una vez más. Siempre tratamos de repetirla porque siempre hay oyentes nuevos o personas que no lo hayan accesado por Internet. La dirección de nuestra página es facebook.com, barra inclinada, programa Radial Horizontes. Facebook.com, barra inclinada, programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da click a un link que le hemos dejado a la par de la fotografía de nuestros invitados para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular, sin importar en qué parte del mundo y si está en Costa Rica mejor, nos puede escuchar. Así es que siempre vamos a estar cerca de usted a través de nuestra página y desde luego por medio de la frecuencia potente de costa a costa y de frontera a frontera de Radio Centro 96.3. Costalicenses. Una vez más, algunas personas vienen a intentar llevarse lo que no es de ellos. Una vez más, una institución que es emblemática de la democracia costalicense y de la sociedad costalicense que tenemos que seguirla defendiendo, la Caja Costalicense de Seguro Social, una vez más, huele apestoso en la caja. Una vez más, una institución que brinda un servicio como lo es la salud y salvar vidas y llevar calidad de vida a todas las personas por diferentes tratamientos es manoseada, una vez más, por diferentes grupos políticos y sectores empresariales. Lamentablemente, lamentablemente, hay distractores que nos ponen a pelear a uno sí y entonces uno dice, no, los malos son los de liberación, no, los malos son los del PAC, ah, no, los malos son los chavistas, no, los malos son los que van a compilar dinero, no, los malos son los del Frente Amplio, no, 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 no. Dejemos de estar haciendo caso a esos distractores, amigos y amigas oyentes. Entonces, entendamos de una vez por todas que cuando se trata de llevarse millones de millones de millones no hay banderas políticas. Ahí, desgraciadamente, cuando las personas pierden la ética, los principios, los valores, la honestidad, todos se unen, todos se unen. Ahí no hay banderas políticas. Ahí lo que importa es cuánto me das y cuánto valgo y deme tanto y me quedo callado y si no, no. No, el caso Arrenador y la posición de ANEP, ese es el tema de hoy. El caso Arrenador es así llamado por el Organismo de Investigación Judicial, la investigación que se está llevando a cabo en la Caja Costalicense de Seguro Social, desde la Fiscalía, desde el OIJ, con la directriz funcional. Aquí no hay absolutamente nada de que la Fiscalía hace lo que le da la gana, no. Eso no es cierto. Siempre se cuenta con la directriz funcional de la Fiscalía para el OIJ y para que la Fiscalía actúe, el mando superior es un juez de la República. Así es que todo está dentro de la ley. No, no, no empecemos a decir, ah, es que es persecución en contra mía. No es persecución en contra de nadie. Estamos defendiendo los derechos de los costalicenses. Para hablar sobre este tema tan delicado, tan delicado, está con nosotros el licenciado Walter Quesada Fernández, Secretario General Asunto de la ANEP, y el señor Rafael Mora Solano, Asesor Político de la ANEP. Quiero decirles desde ya, desde ya, que la ANEP, desde el 15 de mayo, documentos en mano, aquí los tengo, presentó la denuncia por este posible hecho delictivo que se estaba presentando. Desde el 15 de mayo, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, en defensa de todos los costalicenses, porque ahí no es que se va a ir a defender solamente a los que pertenecen a la ANEP, no. De toda la ciudadanía presentó las denuncias del caso ante la Contraloría y luego ante la Fiscalía. Para que ustedes no me crean a mí, una vez más, con la transparencia que tenemos aquí en Horizontes, desde ya les vamos a decir, con muchísimo gusto les enviamos los documentos para que ustedes inclusive tengan toda la secuencia de las investigaciones que se han llevado a cabo con este caso ordenador por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, y que se demuestre de una vez por todas que no es cierto que algunos dicen, ah, yo puse la denuncia, ahora resulta que todo el mundo puso la denuncia. No es cierto. Los primeros que pusieron la denuncia fue la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Lic. Walter Quezada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP, perdone que le haya quitado unos minutos, pero es importante poner en contexto a todos nuestros oyentes de hoy jueves de ANEP, la palabra es suya, el caso ordenador y la posición de ANEP. ¿Cuál es la posición de ANEP? Y comentemos durante esta hora sobre la gravedad de los hechos que se están presentando una vez más en la manoseada Caja Costalicense del Seguro Social. Bueno, buenos días, don Edgar. Cari, un saludo para todas las personas que están en audiencia del programa. Como bien lo dijo usted, la ANEP presentó esta denuncia desde el 15 de mayo anterior. Y la auditoría la presenta o la traslada más bien el 10 de julio, o sea, varios meses después. Pero aquí, don Edgar, lo que hay que hablar es que, bueno, esto entre más se escarba, más se huele. Cada vez aparecen más datos, cada vez aparece más información, cada vez nos damos cuenta de que se han dado o se han generado acciones que incluso ponen en peligro la investigación, como el caso de este funcionario de la Caja, que todavía no se sabe quién es, pero que borró cerca de 300 documentos de una computadora, de uno de los imputados. Ahora nos damos cuenta también, lo dice hoy la Contraloría, de que el documento o la licitación ya estaba en firme. O sea, no es que todavía estaba como en proceso, sino que ya está en firme. Y si no se llegó a desembolsar dineros es porque esto se destapó antes de que se diera. Pero ya esto venía ya, el proceso desde hace bastante tiempo. Y aquí no nos vamos a llamar engaños. Aquí esto estaba claro. Aquí había alteraciones, aquí había mala fe, aquí habían manejos aparentemente irregulares. Porque si habían varios informes técnicos, cinco, dice el periódico Universidad, cinco informes, y después se trató de cambiar el informe para que se pudiese adaptar a lo que querían algunos grupos. Y ahí hay una mala intención, hay un mal manejo, hay un hecho irregular. Incluso, ¿cómo es posible que no se quisiera ni siquiera por orden aparentemente la presidenta de la Caja grabar la sesión del día en que se hizo la adjudicación? O sea, eso deja mucho que desear. Qué interesante, cuando todas se graban, pero en ese caso fuera grabadora. Qué interesante, ¿ah? Es correcto, don Edgar. Pero también hay que dejarse cosas, don Edgar. Estamos en la época de la tecnología. Usted, desde su mismo celular, usted puede borrar documentos que usted tiene en su computadora, porque ahora hasta esa posibilidad existe de que usted pueda tener interconectados sus medios de comunicación, en este caso, los medios tecnológicos. Entonces, cuando una persona se le llama a un lugar y ya se dio cuenta de su mismo celular, puede borrar un montón de documentos, porque todo eso es posible. Entonces, lo que está pasando es una muestra clara de que en este país campea la corrupción, de que en este país la corrupción está institucionalizada, y que en este país incluso los mismos poderes de la República muchas veces se prestan para acallar a quienes quieren hacer las denuncias, como está pasando con el presidente de la República. Prácticamente una intumisión en los otros poderes del Estado. Anteriormente era la Contraloría el problema. Ahora ya no es la Contraloría, ahora es la Fiscalía. Y si mañana apareciera otro problema, donde tiene participación la Defensoría, entonces la Defensoría. Porque siempre lo que hace el presidente de la República es tirarle la bola a los demás poderes del Estado. O sea, ellos no son los responsables, los responsables son los otros. Y salen algunos, como este señor Freddy González, haciéndose eco, eco de los comentarios que hace el gobierno de la República. Y ahí sería importante, don Edgar, porque aquí hay que decir... Digámosle a los oyentes de hoy jueves de ANEP, ¿quién es don Freddy González? Bueno, don Freddy González es el presidente del Infocop. Estuvo suspendido del Infocop por una orden, una investigación de la Contraloría. ¿Es el mismo? Es correcto, es el mismo. Pero vea usted, don Freddy, don Edgar, yo creo que aquí es importante, porque tal vez no todas las cooperativas tienen el mismo nivel de participación. Correcto. Sería bueno, y vamos a pedirle en este mismo espacio al OIJ y a la Fiscalía que investigue Copesalud, quién está involucrado, quiénes son los principales integrantes de esa cooperativa, qué intereses se mueven en esa cooperativa en Copesalud. Porque aparentemente el ligamen de don Freddy con Copesalud es muy estrecho. Y nosotros vamos a pedir que se investigue por qué es que existe tanto interés y por qué ahora don Freddy sale a decir que los responsables somos los de la ANEP, el grupo de la ANEP, dice Albino y su equipo. No, los responsables son ellos. Los responsables son esos cooperativistas que mediante mecanismos espurios quieren adjudicarse con trataciones multimillonarias para tratar de usufructuar con la salud de este pueblo, con los recursos de este pueblo. Entonces, nosotros queremos que se investigue a profundidad, que se vayan a todas las cooperativas y que se investigue quiénes son los intereses que están ahí, pero sobre todo nos interesa quién está en Copesalud. ¿Por qué don Freddy González tiene tanto interés? ¿Por qué razón el mismo día que se le dio el visto bueno a la contratación al día siguiente salieron apoyando la ley Jaguar, que dicho sea de paso ahora la Contraloría, la sala dice que es inconstitucional? ¿Por qué razón? ¿Qué intereses hay detrás de esa contratación? ¿Qué grupos de poder están ahí? ¿Qué grupos están influyendo para que se den ese tipo de contrataciones que prácticamente están duplicando o más bien haciendo crecer los precios de los servicios en más de un 60 por ciento, perjudicando a una gran cantidad de costarricenses que en este momento necesitan del acceso a la salud, ojalá a precios mucho más bajos para que los servicios se puedan más bien amplificar, se puedan acrecentar y no presentar propuestas de contratación que prácticamente elevan los precios a un monto tan significativo que impide que la caja pueda invertir en otros centros de salud? Bueno, y es que don Walter hay una cercanía, y para los oyentes hay una cercanía entre don Freddy González, representante del sector cooperativo y el gobierno de la República, porque creo que todos hemos recibido, o la gran mayoría, una fotografía donde se encuentran compartiendo don Freddy González del sector cooperativo y doña Laura Fernández, ministra de la Presidencia y ministra de Planificación, están sentados compartiendo en un lujoso restaurante en la esquina de Buenos Aires, ahí en San José. Entonces, sí hay una cercanía. Nos hace llegar un comentario acá, don Carlos Monge, que tiene una sección nuestra de comentarios con Carlos Monge. Quiero compartirlo con ustedes, si me lo permiten, para que veamos de dónde sale este apoyo. Vean qué interesante. Dice don Carlos Monge, resulta que me encontré en la Ley de Asociaciones Cooperativas, la número 4179, que el artículo 114 dice que, comillas, los excedentes netos deberán destinarse, entre otras cosas, a, obligatoriamente, el 5% para el financiamiento de las uniones, federaciones y confederaciones, y el 1%, pongamos atención, y el 1% para el Consejo Nacional de Cooperativas, es decir, CONACOP, el mismo que apoyó en el mes de julio. Hice números y ese porcentaje, ese porcentaje en 124 mil millones en 10 años, le daría a CONACOP 124 millones por año, es decir, le daría a CONACOP 1240 millones en todo el periodo que tiene este contrato. Vean ustedes qué interesante cómo empiezan a salir algunas cositas que son interesantes. Y continúe, don Walter. Bueno, don Edgar, yo creo que ahí está más que demostrado cuál es el interés que se mueve detrás de ese tipo de contrataciones. Cómo es que hay algunas personas que influyen para que se tome una decisión determinada. Incluso ahí se está planteando en algunos documentos que las contrataciones deberían ser máximo por cuatro años, y aquí se está haciendo a diez años, un plato que prácticamente duplica, y más que eso, la extensión del contrato, y cuando en otras ocasiones máximo se ha hecho por un periodo de cuatro años. Entonces, don Edgar, yo creo que aquí esto está muy turbio, esto está, cada vez se pone más interesante. Claro, lo que le preocupa a don Rodrigo, incluso ayer en la conferencia de prensa, es doña Marta. Entonces, habló de doña Marta durante toda la conferencia, pero los demás integrantes, los demás miembros del gobierno y del sector privado que fueron detenidos, a eso no les importó, porque al final lo mencionó, creo, porque alguien le pasó un papelito y le dijo, no se olvide que ahí están otros integrantes del gobierno, pero él lo que estaba ofendiendo era a la presidenta ejecutiva de la caja, la cual ha sido incondicional. Y otra cosa, yo no creo que el presidente de la república no conociera esto, claro que estaba al tanto, claro que han negociado, claro que se han movido, claro que ahí está la participación de la presidencia de la república, tiene que estarla. Bueno, por algo estaba la mano derecha del presidente hoy día, doña Laura Fernández, reunida con don Freddy en este restaurante, Es correcto, don Edgar, y no solamente eso, sino que nosotros tenemos información muy creíble, que nos dicen que la presidenta de la caja cuando salió fue a ese mismo restaurante a reunirse con don Freddy, ahora nosotros recibimos información en ese sentido, eso significa que definitivamente esto ya era compadre hablado, de que ya existía un compromiso previo, de que prácticamente ya pareciera que lo que hicieron fue negociar la adjudicación por el apoyo a la ley Jaguar, porque incluso hasta ahora, hasta estas alturas del partido que sale este señor, a decir que los responsables son los de ANEP, debería dar vergüenza, debería darle pena salir a decir eso, y además involucra a todo el movimiento cooperativo, yo sé que todo el movimiento cooperativo no está en la misma dirección que está este señor, porque incluso nosotros tenemos información de aparentes chantajes que se han dado con otras organizaciones cooperativas también para algunos acuerdos, que involucran a otras organizaciones cooperativas, y que incluso les han hecho una mala atmósfera a nivel nacional, con la finalidad de perjudicarlos en razón de que no se prestaron a los juegos de este señor, entonces yo creo, don Edgar, que aquí las cosas están claras, no hace falta hablar mucho, aquí todo esto está saliendo a la luz pública, y qué dicha, ojalá que se investigue, que se profundice, decirle a don Rey González de que la ANEP no tiene intereses económicos en esa contratación, que incluso hay un convenio, incluso hay un convenio, perdón, don Rey es presidente del CONACOP, no del Infocop, don Edgar, disculpe para corregir, es correcto, que aquí hay intereses, incluso están hablando de que se van a perjudicar, se van a perjudicar los usuarios cuando eso no es cierto, porque incluso hay un convenio que permite, o un contrato, o una contratación directa, que permite que los servicios se extiendan hasta el año 2025, y que no tienen que ver con esa contratación exactamente, entonces lo que hacen es comenzar a desinformar a los usuarios, diciéndoles que ellos van, se les podría haber afectado el servicio, cuando eso no es cierto, hay una contratación directa que extiende esos servicios, hasta el año 2025. Recordemos que don Freddy pertenece a CONACOP, correcto, y el 5 de julio, para todos los oyentes, empecemos a atar cabos, ciudadanos, oyentes de Jueves de ANEP, el 5 de julio, la alta dirigencia de CONACOP, la alta dirigencia de CONACOP, le dio su apoyo espontáneo, espontáneo, entre comillas, a la ley Jaguar, vean ustedes que interesante, además de que recordemos que pareciera que CONACOP quiere volver a ser parte del InfoCOP, porque la Contraloría los había sacado por supuestos hechos que no eran compatibles con la administración, así es que aquí hay mucha tela que cortar, y bueno, de ahí, no sé por qué con techo de vidrio se lanzan piedras, cosas muy interesantes, pero bueno, hay que nos cuenten, a ver qué se habló en ese almuerzo, qué se habló en ese almuerzo, en esa cena, en ese lujoso restaurante, entre el dirigente de CONACOP, don Freddy González, y la ministra de la presidencia, don Aura Fernández, no creo que estuvieran hablando de lo caro que está el atún en Costa Rica, quiero, si usted me lo permite, don Walter y don Rafael Mora, hoy en horas de, a las primeras horas de la mañana, cerca de las 5 de la mañana, nos envió un comentario, vamos a verlo por acá, un momentito, don Randall Zúñiga, director del organismo de investigación judicial, porque habrán personas que a esta hora quizás, quizás no han tenido tiempo, de informarse en los medios de comunicación, y no saben de qué estábamos hablando, dice lo siguiente, don Randall Zúñiga, director del OIJ, nos envía esta información, funcionario desconocido de la caja costarricense de seguro social, borró correos electrónicos durante la dirigencia judicial, de un imputado, en el caso Barrenador, es este caso, el estudio de lo de la caja, el lunes 23 de septiembre del 2024, el juzgado penal de Hacienda, a partir de las 7 horas, inició la diligencia de allanamiento, en la dirección de tecnologías de información y comunicación, de la caja costarricense de seguro social, en la cual se inició, el respaldo de las cuentas electrónicas, es decir, de los correos, de las personas imputadas, en el caso Barrenador, mismo que fue delegado, en el ministerio público, el procedimiento, por procedimiento interno, a solicitud de las autoridades judiciales, se deshabilitaron, las cuentas de correo, de los funcionarios imputados, en esta causa, esto en la mañana, del 23 de septiembre, escuchen ustedes, el día 25 de septiembre, alrededor de las 8 y 30 de la mañana, el perito, de la sección especializada, de cibercrimen del OIJ, informó, que al momento de revisar, el proceso de descarga, que el proceso de descarga, culminara correctamente, encontró, en una de las cuentas, perteneciente, a uno de los masculinos, que generó errores, en la sincronización de archivos, siendo que al revisar la bitácora, se observó, que habían cuatro elementos, eliminados, en el disco duro, en la nube, y preliminarmente, al menos, unos 300 archivos, de correo electrónico, oigan ustedes, al revisar lo sucedido, se determina, que el correo, fue habilitado, sin autorización judicial, posterior al bloqueo, durante este allanamiento, utilizando para ello, el usuario, y la clave, de un alto funcionario, que tiene la capacidad, de habilitar, cuentas de correo, no obstante, este funcionario, tan que interesante, la corrupción, no obstante, este funcionario, no estaba trabajando, por estar de vacaciones, ya que regresará al trabajo, hasta el lunes, 30 de septiembre, por lo que se sospecha, que alguien más, accedió, a las credenciales, de este funcionario, para habilitar, los permisos, sobre el contenido, en cuestión, de una de las personas, imputadas, de tal modo, que el día 24 de septiembre, a las 9 horas, se denota, se denota en la bitácora, que hay un ingreso, correcto, en la cuenta de correo, de uno de los imputados, ya que para este momento, se encontraba habilitada, a pesar de la orden del juez, en contra, y se presume, que se aprovechó, ese momento, para borrar, la cantidad indicada, de correos, la revisión interna, de la dirección IP, apunta, a que fue borrado, el borrado, lo hizo una persona, dentro de la misma, caja costarricense, de seguro social, pero desde una terminal, del hospital, Max Peralta de Cartago, este tipo de acciones, criminales, orquestadas, refuerzan la tesis, del ministerio público, y del organismo, de investigación judicial, de que los allanamientos, en el caso, Barrenador, eran totalmente necesarios, mismos que fueron avalados, por un juez, de la república, y que no es posible, en estos casos, de presunta corrupción, citar a los imputados, para que se presenten, a declarar, a un despacho judicial, ya que esto alteraría, a todas las personas, involucradas, que podrían eliminar, prueba, como ya sucedió, lamentablemente, en este caso, el organismo, de investigación judicial, va a trabajar, con todas las herramientas, forenses, que tiene a su disposición, para recuperar, estos correos, y archivos, siendo, que en caso, de no contar, con la tecnología disponible, debido a las carencias, informáticas, que se han informado, en reiteradas ocasiones, por falta de recursos, se solicitará, asistencia internacional, para que no quede, impune, este tipo de situaciones, es decir, el guante negro, dicen que no hay nada, que escarbar, pero andan borrando, y en otros sectores, hay otros cajones, que ya están alistando, para otros sectores, de personas, que se han venido, reuniendo, en lugares muy lujosos, etcétera, 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 así es que, hay gente, que anda desesperada, escondiendo computadoras, rompiendo discos duros, y deshaciendo desinformación, y diciéndole, mira, nunca hemos hablado, nunca hemos hablado, interesante, don Walter, interesante, don Edgar, pero don Edgar, también hay que destacar, en esto, el papel del sector privado, el OCAE, porque el OCAE, tiene sus representantes ahí, vea lo que dice, el representante del OCAE, dice, en un sentido similar, parece que el señor, Jorge Luis Araya Chávez, del sector personal, del sector personal, señaló que para, llegar a resultados diferentes, se necesitaba, hacer cosas diferentes, lo anterior, refiriéndose presuntamente, a la necesidad, de excluir, el ente técnico, en esta materia, a nivel de la caja, ante esto, o sea, lo que hicieron ellos, es decir, para poder adjudicar, esa contratación, a la gente, que necesitamos, que se le adjudique, necesitamos a alguien, que haga un estudio diferente, y eso fue, lo que hizo una persona, de la caja, que no tenía, esa responsabilidad, que no tenía, ese conocimiento, que no tenía, los criterios técnicos, hizo un informe, que le permitió, a la junta directiva, apartarse, de un criterio, que era técnico, y que decía, que los precios, se estaban elevando, en prácticamente, en diez porciones, hacia arriba, ¿verdad? con respecto, a la situación actual, o sea, nada más agarraron, un criterio técnico, que es una persona, y que ahora, es una de las detenidas, un criterio técnico, una persona, que no conocía, y prácticamente, lo que hizo, fue justificar, para que se pudiera, hacer esa adjudicación, y eso, con el apoyo, del sector privado, de la OCAE, Y algo muy interesante, también, que nos están pasando aquí, dice, dígale a don Walter, y a don Rafael Mora, que ya vamos a hablar con él, después del corte, dice, dígales por favor, que también recordemos, que esta decisión, se tomó, aparte, que no se grabó, también se tomó, un día sábado, cosa curiosa, porque nunca sesionaban, los sábados también, ¿cierto? Exactamente, Camina como pato, hace como pato, y huele a pato. Imagínense, que el área de costos, de la caja, que era el ente, técnico, dijo que destacó, que el crecimiento, era más de un 60%, y la representación, sindical en la Junta Erectiva, ahí, Marta, indicó, que con los 21 mil millones, de sobreprecio, a la contratación vigente, se podrían asumir, el financiamiento, de tres, o cuatro áreas, de salud nueva. Imagínense ustedes, la afectación, que eso tuvo, para la caja, lo que eso significa, para los usuarios, el daño, que se le está haciendo, a la institución, y ahí, en un contubernio, entre el sector privado, y entre el gobierno, prácticamente, debilitando la caja, y favoreciendo, a un grupo, en el cual, aparentemente, tiene, fuertes intereses, este señor, don Freddy González, del Conacop. Bueno, nos dicen por acá, este, que sería bueno, que la fiscalía, revise la constitución, y los documentos, de todas las cooperativas, ya que, definitivamente, hay cooperativas, que fueron fundadas, que ya no, que ya no ejercen, bueno, que ya no están vivas, y hay otras, que se han venido formando, solamente, para que sean, votos más, a la hora de elegir, algunas personas, que quieren quedarse, ahí, así las cosas, pareciera que, hay cooperativas, que no, que no, no están operando, y que todavía, están contando con voto, bueno, eso le corresponderá, a las autoridades, permítame ir a una pausa, nos dice el compañero Alex, que hay que ir a la pausa, retornamos, hoy jueves de ANEP, aquí, en Horizontes, recuerden, están a disposición, de ustedes, quieren tener ustedes, todos los documentos, de la investigación, desde el 15 de mayo, que ANEP presentó, la denuncia, en la Contraloría, por este caso, de lo que estaba sucediendo, en la Caja Costalicense, de Seguro Social, envíe la palabra documento, a partir de este momento, al WhatsApp, 83414142, le enviaremos, con muchísimo gusto, por cortesía de la ANEP, este documento, para que usted se informe, con documentos legales, sellados, y recibidos, por las instituciones, correspondientes, vamos a una pausa, y retornamos. Ya regresamos, ANEP, Humanismo, Derechos Humanos, y Justicia Social. Y a esta hora, actuamos, o hablamos, con Carlos Monge. Estuve releyendo, uno de los libros, del austriaco, Peter Drucker, que vivió, entre 1909, y el 2005, consultor, y profesor, de negocios, tratadista, y abogado, de carrera, considerado, el mayor filósofo, de la administración, del siglo XX, y encontré, esta frase, clarificadora, escribió, la mejor manera, de predecir el futuro, es crearlo, y es que, su concepto, es que las organizaciones, de todo tipo, pueden prever su futuro, si parten, del análisis, de lo que están haciendo, históricamente, pues decidí, ver qué hacen, y así prever, lo que será futuro, con algunas instituciones, y del INBU, el BAMBI, y el ministerio respectivo, concluí, que nos darán, más déficit, de vivienda, analicé al ICE, y concluí, que tendremos, importación, de combustibles, y nada, de descarbonización, con el MOC, creo que más carreteras, y puentes, y me alegró, pero lo que sí me golpeó, fue otra afirmación, de Drucker, al decir, que las organizaciones, que pierden la mira, sobre lo que fue, su razón de ser, solo irán al infortunio, que por ejemplo, si la razón de ser, se vuelve el presupuesto, es porque se les olvidó, para qué ese es el presupuesto, y ahí caí, en lo que hace el poder ejecutivo, que deja, que el presupuesto, en lo económico, menosprecie, otros aspectos, que el gobierno, debe atender, para un desarrollo integral, como son, educación, trabajo, movilidad social, la seguridad, la salud, etcétera, cuando un niño, necesitado, merienda, en el comedor escolar, no es un gasto, es inversión, en paz social, sin desperdicio, pero sin olvidar, la razón, de ser del estado, antes de que la lucha, de clases, no lo recuerde, violentamente. Envíe un mensaje de whatsapp, al 714-0157, con la palabra grabación, y recibirá, este mensaje, gratuitamente, y además, podrá coordinar, conferencias de motivación, a equipos de trabajo, de ventas, o deportivos, Carlos Alberto Monge, motivador, y capacitador internacional, presentó, actuamos, o hablamos. Evita preocuparte, por tu salud, y la de tus seres queridos, emergencias médicas, te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas, y mucho más. Conoce nuestros servicios, en emergencias médicas punto com, afiliate, al 2290-4444, emergencias médicas, un médico, a tu lado. Whatsapp, programa horizontes, 8341-4142, envíenos sus comentarios, noticias, audios, y videos, al Whatsapp, programa horizontes, 8341-4142. Continuamos, ANEP, 66 años, cumpliendo, con la clase trabajadora, y el pueblo costarricense. Hoy es, jueves de ANEP, aquí en horizontes, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente, hoy estamos hablando, sobre esta situación, que se ha venido presentando, en la caja costarricense, de seguro social, con relación, a lo que, el organismo de investigación judicial, llama, el caso barrenador, el tema de hoy, es el caso barrenador, y la posición de la ANEP, ANEP, quiere compartir con usted, los principales documentos, aportados, ante la Contraloría, y la Fiscalía, para el contencioso administrativo, en el caso barrenador, caja, evais, ciertas cooperativas, quiere usted tener este documento, es un documento, donde usted va a ver, que, a quienes se le dirigieron, las cartas, los oficios, las denuncias, con los sellos de recibido, como corresponde, quienes lo recibieron, en su momento, desde el 15 de mayo, la ANEP, estaba destapando, esta situación, dichosamente, se fueron sumando, otras instituciones, inclusive, hasta llegar, a la parte interna, de la caja, costarricense, de seguro social, porque no se puede decir aquí, que toda la caja, esté podrida, no, lo que pasa, es que hay algunos, que llegan con las manos, totalmente putrefactas, a tocar, el asunto de la caja, pero bueno, ahí están las autoridades, ya, y ahí vemos, como dicen, el que nada ve, nada teme, y resulta que ahora, dando correos, también corriendo, don Rafael Mora, queremos su opinión, aquí nos dicen también, cosa que yo no sabía, sinceramente, dice, don Edgar, recordemos que, no todas las cooperativas, son pequeñitas, una cooperativa, que se menciona mucho, despistadamente, ASEMECO, no sé por qué, despistadamente, es el nombre, ASEMECO, ASEMECO, es la clínica bíblica, esa está, entre las pequeñas cooperativas, eso no es una pequeña cooperativa, nos dicen, bueno, ahí, está, ASEMECO, está dentro de esas, que es la clínica bíblica, no sé cuántas, estarán más ahí, don Rafael, queremos su opinión, con este caso, y la posición de la NEP, bueno, muy buenos días, don Edgar, muy buenos días, a los oyentes, de su escuchado, programa Horizontes, y por supuesto, buenos días, a mi compañero de lucha, el secretario general, junto de la NEP, don Walter Quezada, vean, yo creo que ustedes, han sido contundentes, la discusión, desde el inicio del programa, ha ido, ha sido puntual, aquí hay denuncias, hay papeles, desde la NEP, siempre hemos acostumbrado, a que cada denuncia, que hacemos, cada tema, que tocamos, tenga fundamento, y tenga contenido, ya lo dijeron ustedes, desde el principio, verdad, la primer denuncia, que se presentó, en relación, a este tema, tan grave, lo hizo la NEP, desde el 15 de mayo, del 2024, poniendo en autos, a la Contraloría, y copiándole, esta denuncia, también, a los señores, miembros, de la Junta Directiva, de la Caja, del Seguro Social, es decir, nunca le hicimos, a espaldas, de los señores, de gobierno, ni el señor, presidente de la república, este documento, este el 15 de mayo, que fue, el primero, o de los primeros, que puso en autos, a la Contraloría General, de la República, sobre la gravedad, de este negocio, de este chorizo, de 21 mil millones de colones, es que, oigan, es un sobreprecio, de 21 mil millones de colones, podemos entenderlo, costalicenses, cuánto se hubiera hecho, o cuánto se puede hacer, con esa diferencia, creando otros, evais, abriendo otras áreas, de salud, en otros sectores, tan necesitados, hay que recordar, que aquí, lo que se está tocando, o lo que, o la licitación, que sacó la caja, que ya fue aprobada, como bien lo dijo, mi compañero, Walter Quesada, que lo único que no se ha hecho, es pagar la plata, pero lo hubieran pagado, lo hubieran repartido, si nosotros, no lo hubiéramos denunciado, si, el presidente decía, que no estaba vigente, y doña Laura Fernández, ministra de la presidencia, decía que no estaba vigente, pero no, ya la Contraloría dijo, no señores, si está vigente, correcto, está vigente, está vigente, ya hay un compromiso jurídico, ya hay un contrato, verdad, este, y seguramente, ahora viene el otro riesgo, ah, que también no se está analizando aquí, la contrademanda, y por eso, la NET, que es que, como ya está adjudicado, y ya está licitado, verdad, estas cooperativas, ahora van a demandar a la caja, por incumplimiento también, verdad, porque, entonces, vea cómo está el juego, es que aquí nadie pierde, nadie pierde a estos tipos, que se ponen en estos negocios, estas redes de cuido, estas mafias, organizadas, que hay, que se fragúan, entre sectores del sector privado, y funcionarios públicos, verdad, están destruyendo la institucionalidad costarricense, y, bajo la mirada, de los gobernantes, porque, el señor presidente de la república, no nos va a cuentear a nosotros, que él no sabía nada de esto, mentira, mentira, su protegida, por excelencia, en este gobierno, o una de las principales, ha sido doña Marta, la actual presidente, de la caja del seguro social, y que, porque, recordemos que ella había sido, ministra de trabajo, anteriormente, y cuando injustamente, quitaron, al anterior presidente ejecutivo, verdad, le hicieron todo un montaje, todo un show, simple y sencillamente, por defender verdaderamente, los intereses de la caja, nombran a doña Marta, ahí, verdad, entonces, todo esto, como nosotros decimos, hay una red de cuido, hay, este, un entrelazado, de características mafiosas, verdad, y definitivamente, el gobierno, si sabía, y el señor presidente de la república, sabía todo lo que está pasando, tan es así, que ustedes ya lo han dicho, esa foto, muy particular, verdad, de doña Laura González, el ministro de la presidencia, con, este, con este señor, que es un amplio, operador, político, y técnico, y también, director, dentro del, este, cooperativismo costarricente, y que ya había sido cuestionado, como usted bien lo empezó, diciendo, don Edgar, al principio, de este, exitoso programa, del día de hoy, y que, sin lugar a dudas, pues va a dejar muchas cosas claras, y también nosotros, desde la NET, queremos dejar aquí, todo muy claro, porque sí, hicimos esta primera denuncia, el 15, de mayo, a la Contraloría, como no teníamos una respuesta clara, de lo que estaba pasando, lo formalizamos ya, en una denuncia concreta, desde el 12 de julio, tanto, en, este, la misma Contraloría, como, en el Ministerio Público, a eso, el, en la Contraloría General de la República, nos respondió, con una nota, de fecha, ya le voy a decir, que esto es importante, que lo sepa la gente, con una nota, porque, bueno, y que, que pasó a nuestras denuncias, bueno, sí, mediante oficio, DFOE, DEC, digo, 3947, el 22 de julio, del 2024, la Contraloría, nos dice, lo siguiente, al respecto, se le informa, que su denuncia, será utilizada, como insumo, en la investigación abierta, que tiene este órgano Contralor, en relación con este tema, que bueno, caso, 457, guión, 2024, tal, y como se le, mencionó, en el oficio, número, 11.311, del 10 de julio, del presente año, de manera que, serán tomados, en consideración, oportunamente, los elementos expuestos, en su relación, y en su relación, de hechos, así como los documentos, adjuntos, a la misma, ¿verdad? Entonces, ya la Contraloría, este, también nos había, eh, tomado, que, como fundamento, y como parte, de la investigación, la denuncia, que la ANEP, había hecho, mediante este oficio, que les mencioné, el 22 de julio, del 2024, pero, para que la cosa no quedara ahí, porque sabemos que la Contraloría, y estos órganos investigadores, pues, se toman su tiempo, ¿verdad? Y el asunto iba caminando, y para que la plata no corriera, ¿verdad? es que esto tiene que quedar claro, fuimos más allá, invirtiendo recursos propios, de nuestra organización, porque muchas veces, la gente dice, ¿qué hace en los sindicatos, la plata? No, en el caso de la ANEP, la plata se invierte bien, y si es para defender este país, y la institucionalidad de este país, la ANEP va a ponerle el pecho a las balas, y lo hicimos así, mediante una medida cautelar, que presentamos en el contencioso administrativo, el pasado 12 de agosto, y que está por resolverse, don Edgar, esto va a ser una bomba, porque cuando se resuelva esta medida cautelar, ¿verdad? Que efectivamente, lo que pretendemos es que se traiga abajo, esa licitación, onerosa y corrupta, esa licitación, que hicieron, con ese sector representado, por este señor Freddy González, del cooperativismo, que hoy nos ataca, que hoy se manda con videos, que ya tiene trabajando sus troles, en contra de la ANEP, en contra de esta lucha, que venimos dando por limpiar, no solo, el sector público, sino también, por defender la institucionalidad costalicense, y específicamente, la caja del seguro social. Hay una observación, que quisiéramos hacer, y es que, aquí nadie está diciendo, que el sector cooperativo, esté como, esté totalmente a favor, no, no, es un sector, el que está totalmente a favor de esto, nos dice por ejemplo, aquí el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, dice, sería importante, que la fiscalía, y el OIJ, investiguen, a pequeños grupos, de cooperativas, que se han venido formando, cooperativas de 10 personas, que le permiten, a estos, a esta cúpula, quedarse en el poder, porque son votos, al fin y al cabo, resulta que ahora, hay cooperativa de cajeteros, cooperativa de, vendedores ambulantes, cooperativa de, limpiadores de botas, cooperativa de, los que ven para el cielo, cooperativa de, los que ven para abajo, cooperativa de, de lo que a usted se le ocurra, todas ellas, son simplemente escaparazones, para tener votos, y sostenerse, en el poder, ojalá que la fiscalía, llegue a investigar, y que el movimiento cooperativo, también se sacuda, a lo interno, para poderse depurar, y que siga, el sector cooperativo, fortaleciéndose, día con día, dentro de, el ordenamiento jurídico, interesante esta posición. Claro que sí, don Edgar, claro que sí, es interesante, este, porque esto, el movimiento cooperativo, este, nosotros creemos, en el movimiento cooperativo, de hecho, el movimiento cooperativo, si usted ve, tiene fundamento, en el código de trabajo, y quiénes son los que, los que fundaron, las cooperativas, para que la gente, pudiera desarrollarse, porque los sindicatos, no pueden, generar utilidades, fueron los sindicatos, en el código de trabajo, en el capítulo, organizaciones sociales, ustedes verán, cómo se, cómo los sindicatos, son los que fundan, las cooperativas, para que, puedan desarrollarse, claro, en aquel momento, con el fin de que las personas, los trabajadores, que no tenían acceso, a otro tipo de trabajos, pero que sí tenían actividades propias, de beneficio para el país, y para sus familias, pues pudieran fundarse, en organizaciones, bueno, así nacieron las cooperativas, y nosotros, este, la verdad, es que, felicitamos, muchos esfuerzos cooperativos, a lo largo y ancho, de este país, que lo están haciendo bien, que lo están haciendo correctamente, pero lamentablemente, como en todas las organizaciones humanas, se meten infiltrados, se mete gente con intereses, ¿verdad? Oscuros, este, y ya lo estamos viendo, pues, salir más a la luz, y no solo con este caso de la caja, recientemente, el doloroso caso, de copreservidores, que, que ya lo hemos hablado, en algunos momentos, y que usted nos ha dado espacio, en este, en este programa, pero bueno, yo nada más quería decir, para ir terminando, mi intervención, que leer, lo que nosotros planteamos, en este, esta, medida cautelar, ¿verdad? Este, en donde, lo que decimos es lo siguiente, quien suscriba, Albino Vargas, valdantes, mayor, soltero, cédula, DAL, en calidad de secretario general, de la ANEP, en sus siglas ANEP, adjuntamos pruebas, sobre, la interposición, de una medida cautelar, antecausa, urgente, en contra de la resolución, JD, guión, cero, setecientos quince, guión, veinte, veinticuatro, de fecha, seis de julio, del veinte, veinticuatro, dictada, por la junta directiva, de la caja, costalicense, del seguro social, en relación, a la aprobación, de la licitación, en cuestión, ¿verdad? Entonces, que quede claro, los costalicenses, que está en manos ahora, de la justicia costalicense, de esa que le interesa, a este país, de esa que defiende, la patria, y de esa que debe estar, obligada, a cumplir con el principio, de legalidad, de que, efectivamente, este, se paralice, y se declare nula, esta, eh, contratación, que aprobó, la junta directiva, de la caja, de seguro social, que evidentemente, es totalmente lesiva, y lesiona los intereses, tanto de la caja, como de los ciudadanos, costalicense. Quiero recordarles, amigos oyentes, que la Asociación Nacional, de Empleados Públicos, y Privados, ANEP, que sí, opera de manera transparente, que no se reúnen, restaurantes de lujo, a escondidas, ni a, ni a hortadillas, eh, presentó, desde el quince de mayo, desde el quince de mayo, las denuncias correspondientes, ante la Contraloría. ¿Quiere usted tener los documentos? No se preocupe, se los enviamos, obviamente, sin ningún costo, caso barronador, caja, ebay, ciertas cooperativas, les compartimos los principales documentos, aportados por ANEP, en la Contraloría, la Fiscalía, y el Contencioso Administrativo, envíe la palabra, envíe la palabra, documentos, al WhatsApp, ocho tres, cuatro uno, cuatro uno, cuatro dos, repito, ocho tres, cuatro uno, cuatro uno, cuatro dos, y le estaremos enviando los documentos, para que usted se informe adecuadamente, y que usted sepa, de dónde nace toda esta cuestión, desde el quince de mayo, que la Asociación Nacional, de Empleados Públicos, y Privados ANEP, en defensa, en defensa, de la Caja Costalicense de Seguro Social, y en defensa, de toda la ciudadanía, porque todos tenemos que cuidar, la Caja Costalicense de Seguro Social, y no es la primera vez, que llegan gente, a meter la mano, a la Caja Costalicense de Seguro Social, una institución, que tiene que, que fortalecerse cada día más, y que nos duele, cuando vemos asegurados, tirados en el suelo, con una sonda ahí, esperando que les den una silla, o una cama, como animalitos, recibiendo la atención médica, mientras otros, mientras otros, consiguen sobreprecios tremendos, y mientras otros, que deberían de estar, como la ANEP, como lo es el sector cooperativo, apoyando las investigaciones, salen a atacar, a las personas, que en este caso, la ANEP, desde el quince de mayo, había puesto, la denuncia, ¿por qué están atacando a la ANEP? No sé, para verdad es el tiempo, don Rafael Mora, para que se despida, diez segundos. Bueno, agradecer el espacio, don Edgar, decirle a la población costalicense, que puede confiar, en nuestra organización, nosotros, denunciamos con pruebas, con documentos, tan es así, que ya le leí, el oficio, la respuesta a la Contraloría, en nuestra denuncia, y creemos profundamente, que esta lucha, no para, hay que seguir, hay muchas cosas irregulares, que están pasando, en nuestras instituciones, y para eso, están las organizaciones sindicales, vean ustedes, que todas las personas, que nosotros denunciamos, en nuestros oficios, los cuales ustedes, ya pueden tener acceso, por la red, tal y como lo indicó, don Edgar, o por medio del whatsapp, del programa Horizontes, lo cierto del caso, es que las personas, que están denunciadas ahí, son los representantes de gobierno, y los representantes, del sector empresarial, no las organizaciones sindicales. Muchísimas gracias, don Rafael Mora, don Walter, que está, 10 segundos, para que se despida. Yo soy el, que agradecerle, la posibilidad, que me dio, de hablar sobre este tema, aquí con los oyentes, de este programa, y desde luego, hay que seguir profundizando, porque creo que, esto no termina, y vienen muchas cosas más. Así es, sigue muchas cosas más, gracias al licenciado, Walter Quezada Fernández, secretario general, adjunto de la ANEP, gracias a don Rafael Mora Solano, asesor político de la ANEP, el caso Arrenador, y la posición de ANEP, ya lo saben, pidan los documentos, envíen la palabra documento, al WhatsApp, 83414142, y con gusto, se los vamos a estar enviando. Buenos días, próximo jueves, regresa, jueves de ANEP, aquí en Horizontes, de 7, 28, 20, 96.3, buenos días.